miramos otro never choose mall chat si bueno o este no lo vimos este looks more like my style boludo en brisbane donde mierda ese brisbane donde mierda queda brisbane australia mira vamos a ver brisbane oh boludo este este es mi estilo este es mi estilo menos los vinitos hay el departamento donde yo casi voy a vivir tenía un espacio que era medio como para que lo uses de tocador o para poner la tele y era parte del closet también entonces podías usarlo para lo que quieras para poner decoración para poner una tele para poner más almacenamiento lástima que era muy chiquito el resto esto es muy amplio el otro era como esta misma superficie pero dividido por 20 que lindo el color de la madera de adentro de ese closet boludo ese color de madera ah lo amo ah lo cálido que bonito no boludo la alfombra no me gusta pero mira que linda las ventanas y la vista a lo verde hay que ver que hay más allá no pensé que iba a ser una habitación o sea un cuarto para dormir pero no es como una sala se ve caro ay mirá lo que es esa cocina ay chicos me enamoré por qué no vivo ahí igual me gusta mucho el departamento donde estoy viviendo ahora y me gusta el edificio también pero qué linda la cocina eso esa mesada están cajones debe ser de esos de los que le haces para adentro lo empujas y hace clic y sale para afuera debe ser de esos porque no tienes para meter el dedo ahí ay ay amo qué linda planta si se siente muy calmado eso no me gusta que la cama esté tocando las dos paredes siento que es muy sos muy propenso apoyarte la espalda contra la pared y yo soy una persona que mi cuerpo despide mucho mucha grasitud entonces yo mancharía las paredes de conmigras y tú y también no me suelo pintar las uñas pero no perdón es que se pintan las uñas no les pasa que se chocan contra la pared y dejan marcas de esmalte el color de esmalte en la pared yo lo veo en las casas de personas que tienen uñas pintadas a mí me re gusta es como un nido sí bueno se entiende pero siento que es incómodo hacer la cama yo cuando hago la cama como que la despego de la pared yo tengo la cama contra la pared pero como que muevo el colchón un poquito para acá y la hago tranquilamente me pasa cuando dibujo en tradicional en una hoja claro bueno no que lindo vecindario boludo quiero ir a japón sé que esto es australia pero quiero a japón se ve extremadamente y como se pronuncia este apartamento es basado en newfarm que es un suburb justo a brisbane cbd brisbane que lindo puente la ubicación ha cambiado durante los últimos 5 años y ha sido bastante ocupada y desplazada bueno sí como que creció mucho y hay mucha más gente ahora ah es una casa un departamento una casita parece que es un edificio esto chiquito vive en la parte de arriba esa es la entrada bajada la puerta abierta en carpa amigo pero tiene plantas hasta ahí serán plantas de abajo o qué onda ah y costa ahí cerca sí se nota costerito qué lindo claro por las alturas también qué lindo costa costa sí 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 qué lindo el otro día vi un blog de daniel de new jeans que ya es de australia y era un blog donde se iba a visitar la familia re lindo por donde vivían en esa parte no hay arañas parece que no mira mira cómo era era un departamento común sin mucho guau mira es la habitación ahora mira mira cómo era piso de madera en la cocina se me hace raro ya cambiando de ubicación la cocina siento que le dio totalmente otra vida pero por ser 35 metros cuadrados re amplio se ve eso boludo si una puerta corrediza mil veces mejor para este espacio qué hermoso re linda la telecita ahí qué lindo que el piso me encanta la tele un poco chiquita para estar tan lejos del sofá pero igual quien soy yo para que diga bien me gusta mucho la misita también otro tema es que si después querés cambiar la tele a una más grande cómo haces no se puede bueno por ahí no es una de sus prioridades también pasa que el lente es muy angular por ahí en realidad la distancia entre el sofá y la tele es menor de lo que visualmente parece parece en el vídeo los engaños de las cámaras cuánto vinito para el que le gusta no tiene nada almacenado qué linda la luz de arriba me encanta me encanta acá en el área de comida de comedor que tiene un sofacito para sentarse a comer y una silla después cualquier cosa tenés un banquito más y ahí tranquilamente ya pueden comer 4 y en realidad como que tiene solamente una silla me parece espectacular se ve muy amplio pero si es el es el lente de la cámara ven como todas las siluetas se ven deformadas recién estábamos viendo miren la mesita redonda está con los libros ven que larga se ve ahí pero desde otro ángulo se ve re minúscula es mucho efecto del lente de la cámara para que se vea tan amplio en realidad no es tan grande porque claro son 35 metros cuadrados se me hizo re triste parece que lo retaron no a mí me gusta eh se afanaron un torerito ah ahí está mio el trapo mio el trapo me encanta la mesa de hablar ah y dice que están todos curviados en los bordes ah y dice que están todos curviados en los bordes dentro de la mesa integramos todas nuestras asignaciones que incluyeron el horno el horno y el horno y el horno y la saldo como el barbón es tan bien la vista las ventanas estaban hechas pingo quedaron re lindas ahora ya que bien más espacio de almacenar ya que bien mas espacio ah el laundry que espectacular tiene un espejo en la puerta nooo esa plantita es artificial parece ah claro es re chiquita la habitación se veía más grande como en el planito la principal parte de la estación en la sala de jardín es en realidad baja eso realmente ayuda a incrementrar el sentimiento de espacio y a partir de dentro yo sabes como tendría todo este espacio lleno de cosas ahí no porque me guste sino porque voy dejando cosas y voy dejando cosas y voy dejando cosas que linda foto la verdad que para tenerlo así hay que tener mucha voluntad yo miro la cara de mi placar enorme y no se sentía bien entonces en vez de nos fuimos la otra manera y decidió ir con la cama en la sala Para hacer ese trabajo construimos una cama a la cama integramos la luz y tuvimos una caja detrás de las pilas que luego se convierte en la cama Las tazas en la ventana Son decorativas pero quedan re lindas Qué linda la ventana Qué linda la ventana central Qué lindo Miren qué centradita que está Encima la cortina que tiene es una de esas que son de un rollito Espectacular, siento que queda re minimalista Me encanta Seguramente también arreglaron antes de grabar A ver el baño Una ducha doble Sharon Chan dice El cliente no tenía muchas peticiones pero sí que quería que la ducha sea doble Para bañarse dos al mismo tiempo Está bien El que puede, puede Qué cosa linda Me encanta Me encanta los espejos que ocupan toda la pared Está escondido Ese sí Ese sí es tan penitencia Cris, mirá Lo mandaron al rincón La mantita ahí Le da el toque Cozy Espectacular Me encantó Lo amé, lo amé Encima qué linda vista O sea, qué linda Qué linda ciudad costera Muy bello ¿Viste cómo se llama el canal? Never Too Small Ahí les pasó el Vídeo que vimos recién Y se pueden suscribir al canal si quieren ¿Cómo no va a tener Tina? Dislike Yo no tengo Tina ahora Ay Una gatita ¿Jugamos un ratito? Voy a traer pan dulce ¿Jugamos un ratito? ¿Jugamos un ratito? Gracias.